Comencé en el deporte del atletismo a eso de los 11 años, el cual llevo practicando ya en un total de nueve años. Mi madre siempre tuvo bastantes dificultades a nivel económico. Para cosas como la escuela o alimentos o material deportivo, pues siempre se le hizo bien, bien difícil. Vendió Mallorca, Coffee Cake, vendió chocolate, y pues con lo poco que tenía lo estiraba hasta donde diera. Siempre representó una lucha, estar en el deporte. Trataba de competir con otros atletas y estar a su nivel, pero mi capacidad no era la misma de ellos y siempre me veía perdiendo, me veía que no podía o siempre me veía atrás. Lo que yo quería en ese momento no estaba saliendo. Cuando me recibí mi entrenador Jorge París y lo que para mí era fuerte, era imposible, que yo me quería quitar, yo no quería ser llamada al evento. Pero cuando empecé a ver un cambio, ¿verdad?, por la disciplina que me enseñó mi entrenador, pues ahí me empezó a interesar más el deporte y hasta el sol de hoy que he obtenido grandes logros. Yo entreno lunes a sábado, en la semana doble o triple entrenamiento al día. La primera vez que represento a Puerto Rico fue a los 16 años, cuando clasificó al Mundial Juvenil en Cali, Colombia. También he tenido la oportunidad de representar a Puerto Rico en otros mundiales más como Bolonia 2016, el Mundial Adulto 2017 en Londres y recientemente los Juegos Centroamericanos en Barranquilla, Colombia, que obtuve media de plata en el evento de los 800. Es la primera presea que obtengo de gran valor y para mí eso es el inicio del camino a los Juegos 2020 en Tokio. El sacrificio que he obtenido estos nueve años para mí vale la pena, de verdad, y seguiré haciendo lo imposible por seguir obteniendo más y más para mi patria de Puerto Rico. Yo no me quito primero por mi familia, por Puerto Rico, porque es mi pasión y es lo que me gusta hacer y hasta que el cuerpo no diga ya, yo voy a seguir corriendo. Mi nombre es Ryan Sánchez y yo no me quito. Gracias por ver el video.